Música Actualidad Libertal Los encuentros entre el presidente del gobierno, Paulino Rivero, y autoridades cubanas continúa. Este martes, Rivero se ha reunido con el ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero. Tras el encuentro, ambos gobiernos han acordado trabajar para poner en marcha una conexión aérea directa y potenciar la inversión canaria en el sector turístico cubano. Para ello, una delegación cubana se trasladará a las islas el próximo mes para conocer las experiencias desarrolladas por el archipiélago en esta materia. Un trabajo en pos de afianzar la identidad canaria y eso combinado con la cultura cubana también. Una mezcolanza donde se pone en valor la cultura canaria, la cultura cubana, y por lo tanto trabajando en una línea que tiene el total apoyo del gobierno de Canarias. Además de este encuentro, también el presidente del gobierno ha querido estar presente en la clausura de unas jornadas jurídicas con presencia de magistrados canarios, fruto de la colaboración que mantienen Cuba y Canarias desde el 2001. Una jornada que ha concluido con una presentación de espectáculos culturales en la que ha participado la colonia canaria que reside en La Habana y que ha reducido por unos momentos la distancia del archipiélago con la isla caribeña. ¡Nos tenemos que tener la pata! ¿Tienes que tener la pata? ¡Tienes que tener la pata! ¡Oh, ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta pata! 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 Silencia cubana ha querido agradecer la enorme muestra de apoyo mostrada ayer en Madrid en la concentración contra los 50 años de dictadura en la isla. La Esperanza Aguirre y Mayor Oreja encabezaron la representación política de un acto al que no acudió el Partido Socialista. Se unían a la convocatoria de la Asociación Cuba en Transición. Entre los asistentes pocos políticos, el PSOE no dio su apoyo al acto, del PP, solo se vieron algunas caras conocidas. Para mí es un honor que me insulte la dictadura de la Argentina. Lo que me preocuparía es que hablara... ¿Usted es más partidario del levantamiento de sanciones que no del embargo? Bueno, soy partidario, como lo somos en el Partido Popular, de que a Cuba se le considere como lo que es una dictadura sanguinaria y una dictadura cruel, y que se haga todo lo posible por parte de todas las instituciones, porque ese país avance hacia la democracia. Garzón ya no lleva la causa contra el franquismo. Sus compañeros de la audiencia le declararon incompatente. Entonces se quitó el caso y se lo pasó a los tribunales provinciales. Ahora le sale el tiro por la culata, quiso acusar a Franco, y ahora es él quien más cerca está de ser acusado. El Partido Socialista Obrero Español es el único en un país democrático que se ha negado a hacer la más mínima autocrítica de su pasado violento. Bueno, era bastante, yo creo que Franco era bastante somitista.